Buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de la webcam del periódico El Nuevo Día, precisamente estos días cuando se está hablando de diferentes temas dentro del programa Ibagué Cómo Vamos Hoy, pues un tema muy importante que le interesa a toda la ciudadanía ibaguereña y pues precisamente para eso tenemos unos invitados muy importantes, vamos a saludar inicialmente a la doctora Lilian Castro que es la coordinadora del programa Ibagué Cómo Vamos, doctora Lilian, bienvenida precisamente a una nueva emisión de la webcam y hoy qué tema básicamente vamos a tratar en esta emisión. Bueno, muy buenos días, hoy el tema pues que vamos a intentar desarrollar pues es como una mezcla de diferentes temas que pues están estrechamente relacionados, el tema de desarrollo económico, el tema de empleo, el tema de pobreza y desigualdad pues a propósito como de los datos que arroja constantemente el informe en estos temas y además teniendo en cuenta que uno de los temas que para la ciudadanía se convierte en uno de los temas más importantes digamos a prestarle atención por parte de la administración municipal pues es el tema de desarrollo económico. También nos acompaña el día de hoy la doctora Mónica Calderón quien es economista de la Universidad de Ibagué, doctora Mónica, bienvenida a la webcam del nuevo día y básicamente pues qué nos puede pronto usted hasta acercar frente al tema de desarrollo económico el día de hoy. Bueno, muy buenos días, muchas gracias al nuevo día a Lilian por la invitación. Como lo ha mencionado Lilian, el día de hoy pues vamos a enfocar básicamente el tema hacia el desarrollo económico y en esa discusión hablaremos de varios temas, hablaremos de el empleo, la pobreza, la desigualdad. Son temas que están muy relacionados, están muy ligados. Vamos a hacer un análisis a partir de las cifras que el programa de Ibagué como vamos ha entregado y vamos a hacer una revisión también un poco de las políticas y de qué es lo que le espera a la ciudad frente a estos temas. También nos acompaña el día de hoy el doctor Diego Ramírez Reynoso que es el coordinador del Observatorio de Empleo del Tolima. Doctor Diego, bienvenido a la webcam del nuevo día y dentro de su enfoque, ¿qué nos puede pronto ayudar o pues para que el día de hoy pues las personas entiendan un poco del tema de desarrollo económico? Ok, muy buenos días, buenos días a las personas que me acompañan en la mesa. Un agradecimiento especial al nuevo día y al programa Ibagué como vamos, quien muy generosamente nos ha invitado al Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima que pues ha venido haciendo un ejercicio de análisis de la información laboral en el departamento y en el municipio. Entonces pues nosotros hemos hecho unos estudios, hemos acompañado con unos datos al informe de calidad de vida del programa Ibagué como vamos y pues esperamos acá comentar algunos detalles sobre esos datos referentes al mercado laboral de la ciudad de Ibagué. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya cada una de las personas que tenemos invitadas el día hoy se presentaron. Quiero recordarles a las personas que pueden enviar sus preguntas a través de la página en internet del periódico El Nuevo Día que es donde nos están viendo, a la doctora Lilian, a la doctora Mónica, al doctor Diego, pues para conocer las inquietudes que tengan sobre el tema de desarrollo económico, pobreza y empleo de la ciudad de Ibagué. Doctora Lilian, pues empecemos básicamente ya concretamente con el tema de desarrollo económico. Bueno, bien, sí. Pues la dinámica de la mesa, pues primero pues agradecerle a los compañeros. Hoy además también hay que aclarar que, pues a diferencia de las mesas que hemos hecho los días anteriores, hoy no tenemos un representante de la administración municipal. Por tanto, la mesa hoy, digamos, intentará un poco explicar, digamos, qué pasa con la realidad, digamos, de la ciudad de Ibagué en términos de desarrollo económico, pobreza y desigualdad y de pronto sugerir algunos, digamos, algunas estrategias que puedan hacer, digamos, transformar esas realidades que tenemos problemáticas con respecto a estos temas. La dinámica de la mesa es la siguiente. Yo hago un resumen básicamente como de las, de los datos generales del informe de evaluación de la calidad de vida del año 2013 que elabora el programa Ibagué Cómo Vamos y empezamos pues un poco como a intentar darle explicación a dialogar sobre los temas. Primero, pues para los compañeros de la mesa y para los que nos están viendo a través de la webcam, pues vemos en temas como pobreza y desigualdad, vemos un fenómeno bastante, digamos, especial, pues particularmente, pues que se está presentando a nivel de, digamos, de ciudades latinoamericanas y es que, pues, vemos que la pobreza desde hace varios años presenta unas tendencias decrecientes, tanto la pobreza como la pobreza extrema. Sin embargo, vemos que temas como la desigualdad se han venido manteniendo en los últimos años. Entonces, un poco vamos a mirar qué es lo que pasa, por qué, digamos, se reduce la pobreza, pero, digamos, los indicadores de desigualdad se mantienen. Entonces, eso es uno de los, digamos, de los hallazgos, digamos, de las conclusiones que saca el informe de calidad de vida y en los que, digamos, hay que apuntarle a entender el fenómeno, pero sobre todo analizar cómo se puede, digamos, enfrentar esa realidad. Además, encontramos en temas de mercado laboral, pues básicamente que las cifras de desempleo, por ejemplo, ha venido desde hace varios años, pues desde los años en que ha venido haciendo el análisis del informe, pues seguimos ocupando, digamos, los lugares, los primeros lugares entre las ciudades, pues, con mayores niveles de desempleo. No logramos, digamos, salir tampoco de esa problemática. Logramos subir, bajar, digamos, unas variaciones allí no muy significativas en términos de salir realmente de la problemática del desempleo. Vemos, por ejemplo, que en términos de informalidad, Diego, y tú me corregirás, pues también, digamos, la informalidad es un tema aquí en la ciudad que reiterativamente se presenta. Eso obviamente está asociado a las condiciones del empleo, a la precariedad del empleo en la ciudad. Entonces, también un poco la idea es que miremos alrededor de esto. El tema también de cuáles son los sectores, finalmente, que impulsan la economía de la ciudad y cómo esto impacta en las condiciones, no solamente de empleabilidad, sino en las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos de Ibagué. Entonces, vemos que el comercio, los servicios y demás son los sectores que siempre, o por lo menos en los análisis que hemos hecho en los últimos años, han impulsado la economía ibaguereña y queremos saber qué pasa y por qué, digamos, estos sectores no logran hacer que la economía de Ibagué despegue de tal manera que impacte, digamos, en esas condiciones de calidad de vida. En cuanto a la dinámica también empresarial, nosotros vemos regularmente que, pues, constantemente se están cancelando y renovando empresas. No obstante, también hay un número importante de empresas, Diego y lo mirábamos también en el informe, pues, que no renuevan, digamos, sus matrículas. Esto, digamos, también es una problemática en la medida en que no se conoce o hay un desconocimiento frente a qué pasa, digamos, con empresas, con establecimientos comerciales y demás que deciden no seguir en la formalidad y cómo esto, pues, podría estar también impactando ciertas condiciones de empleo. Eso, digamos, como algunas de las conclusiones generales que sacamos, digamos, a partir del informe de calidad de vida y yo creo que podemos empezar, entonces, analizando el tema de la desigualdad, Mónica, a propósito de también algunas investigaciones o indagaciones que tú has hecho, digamos, como docente también del programa de economía de la Universidad de Ibagué. Tenemos claro que hay una asociación entre lo que es pobreza y desigualdad, Mónica. Sin embargo, sería importante preguntarse por qué, digamos, este fenómeno donde vemos que la pobreza, digamos, los niveles de pobreza en términos de ingresos es decreciente, digamos, estos indicadores siguen, digamos, decreciendo, sin embargo, los niveles de desigualdad también a nivel, digamos, de ingresos, pues, se mantiene. Pensaría uno o pensaría, digamos, la gente que analiza un poco esos temas que al reducirse la pobreza, pues, debería haber un impacto muy profundo en las condiciones de igualdad de los ciudadanos. ¿Qué pasa con esto, Mónica? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la desigualdad es un concepto bastante amplio, ¿cierto? Cuando hablamos de desigualdad, pues, no nos estamos refiriendo estrictamente a desigualdad en términos de ingresos, a desigualdad económica. Vemos hoy en día que cada vez cobra mayor importancia la desigualdad vista desde distintas dimensiones, desde el punto de vista de género, por ejemplo, hoy en día se promueve que haya una igualdad de género. También es importante buscar la forma en que las personas puedan participar mucho más activamente en la política. También tenemos un análisis de la desigualdad desde el punto de vista de acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, a los bienes básicos. Entonces, hay que tener claridad en eso, que cuando hablamos de desigualdad no nos estamos refiriendo exclusivamente al tema de ingresos. Si vamos a hablar de la comparación y de por qué, la pregunta que hace Lilian, por qué cuando se reduce la pobreza eso no necesariamente se traduce en una disminución de la desigualdad, vamos a restringirnos ahí sí solamente al tema de la desigualdad económica. Y aquí es importante entonces señalar que cuando nosotros hablamos de pobreza, y en términos muy sencillos porque también acerca de la pobreza hay bastantes definiciones, pero una muy sencilla es que la pobreza se refiere a la privación que tienen las personas de los bienes básicos que le permiten tener o gozar de un bienestar. Estamos hablando de vivienda, vestuario, alimentación, cosas muy básicas que como digo, pues generan un bienestar. Cuando nos referimos a la desigualdad nos estamos refiriendo fundamentalmente al hecho de que existen brechas entre distintos grupos de la población. Hay personas o grupos que tienen unos ingresos más altos que otros que le permiten tener mayor acceso a mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces por eso puede ocurrir que aunque la pobreza disminuya, aunque digamos las personas logren alcanzar esos mínimos que le generan bienestar, la brecha existente entre unos grupos y otros pues no se reduzca. Entonces es importante hacer esa diferenciación. Y por eso las políticas que se implementen para reducir la pobreza deben ser diferentes a las que se implementen para reducir la desigualdad. Tenía yo una pregunta. Básicamente decir que se puede manejar como dos poblaciones diferentes entre las personas que están en la pobreza y las que están en la desigualdad o se maneja como el mismo campo de la población. No, lo que pasa es que la desigualdad básicamente lo que hace es comparar las personas dentro de una sociedad, ¿cierto? Las distribuye por niveles de ingreso y entonces mira qué tan concentrado está el ingreso en ciertos sectores de la población. Entonces es una medida relativa, digámoslo así, de bienestar. En cambio la pobreza lo que nos permite analizar es si la persona o el hogar tiene acceso a unos bienes básicos. Entonces son medidas o son conceptos distintos pero que están relacionados. Doctor Diego, ¿tenía una apreciación frente al tema? Sí, pues digamos ese tema es bastante interesante. A nivel internacional se han encontrado sociedades o países donde pues se ha generado un alto crecimiento, tienen un, por decirlo, un nivel de desarrollo elevado que combinan bajos niveles de pobreza pero también con altos niveles de desigualdad. Es ahí digamos donde uno pues más o menos puede inducir que pues desafortunadamente reducir la pobreza no necesariamente implica reducir la desigualdad. Otras sociedades muy pobres donde hay mucha pobreza pero hay poca desigualdad. Digamos lo que podríamos estar experimentando en Colombia es un fenómeno donde si ha habido un crecimiento interesante de los ingresos que eso ha logrado beneficiar a unos sectores poblacionales que anteriormente no tenían la forma, como decía la profesora Mónica, de consumir unos bienes necesarios. Ahora lo tienen pero que desafortunadamente el crecimiento de los ingresos de los sectores más adinerados ha sido mayor. Es un tema incluso en estos momentos a nivel internacional un profesor de la Universidad de París está siendo como la estrella de la economía en estos momentos porque su libro El Capital del siglo XXI ha generado un revuelo precisamente porque pone el acento del problema de la sociedad actual en el problema de la desigualdad y que se ha encontrado que ha crecido en tiempos de crisis económica el dicho coloquial de que los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos lo ha demostrado con CIFS. Entonces yo creo que ese tema de desigualdad es un tema muy importante que las sociedades tienen que enfrentar porque finalmente las sociedades que tienen estos niveles de desigualdad son al mismo tiempo sociedades que son más propensas a incrementarse los niveles de conflictividad, los niveles asociados a la delincuencia, a la inseguridad. Entonces pues hay que ponerle el acento y creo que ha estado un poco olvidado por las políticas públicas pues porque también eso genera pues obviamente fricciones en la sociedad porque hay que hacer una redistribución, hay que a los sectores que más ganan, hay que decirles que tienen que generar una mayor cotización en impuestos y pues esas personas lastimosamente en una sociedad como la colombiana de pronto tienen mucha, no sé, prevención o están muy poco interesados en generar esa mayor redistribución. Doctora Liliana, su Marcelo me mencionaba algo ahorita del tema del empleo pues que básicamente en los últimos años pues la ciudad ha estado como ahí entre las poblaciones con mayor número de desempleo. De pronto la alcaldía se ha enfocado básicamente como a tratar de mejorar el tema de empleo pero se ha quedado el tema de la pobreza y la desigualdad como están acá. Bueno yo creo que esto es el tema de la digamos en cuanto al empleo si bien lo que uno encuentra cuando analiza y también ustedes me corrigen es que el empleo se vuelve digamos una condición, digamos un factor central, fundamental digamos para poder atacar cualquiera de los dos fenómenos, tanto la pobreza como la desigualdad. No obstante digamos no es solamente el empleo sino la calidad digamos de los empleos y todo lo que permite incluso superar la desigualdad no solamente a nivel de ingresos, Mónica pues como lo explicabas tú hace un momento digamos estamos haciendo muy bien la aclaración, sino a nivel de superar otro tipo de desigualdades que le permitan además pues mejorar esas condiciones de ingreso que además permitan otras condiciones digamos o el acceso a otros bienes y servicios. Entonces aquí sí hay que digamos entender que hay una estrecha relación entre lo que son las condiciones del mercado laboral y lo que son los factores que podrían incidir en reducir pobreza y en reducir desigualdad. No obstante y como para ampliar también el cuestionamiento que tú estás haciendo y para digamos aprovechar la experticia de nuestros compañeros de mesa, al nivel de la administración municipal digamos centrándonos en lo que pasa a nivel local, lo que vemos es una serie de políticas, programas y proyectos que parecen estar mucho más asociados o enfocados a la disminución de la pobreza. Entonces cuando nosotros hacemos los análisis digamos de qué es lo que está haciendo la administración con respecto a este tipo de temas, pues vemos básicamente que hay digamos una destinación de recursos importantes, además no solamente por el nivel local sino también por políticas de carácter nacional, en programas como hambre cero, desayunos escolares, familias en acción, todo lo que tiene que ver con atención al adulto mayor, con atención digamos a poblaciones vulnerables, primera infancia, mujeres cabeza de familia, habitante de la calle. Entonces la pregunta aquí sería Mónica y Diego, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, cuál es el impacto entonces que tienen estos programas en términos de reducir pues la pobreza, digamos que lo que vemos es que la orientación es claramente a generar unos paliativos allí, pero si definitivamente esto ayuda o no, o hay que repensar, sí, que digamos este tipo de programas para poder impactar de manera real sobre la desigualdad, porque lo que uno ve es que constantemente hay esto, pero bueno, hay que repensar este tipo de programas para poder generar digamos un impacto mayor, no sólo en la pobreza sino en la desigualdad. Como lo mencioné hace un momento, las políticas encaminadas a la pobreza pues no necesariamente pueden ser las mismas que se apliquen para disminuir la desigualdad. En el caso específico de la desigualdad lo que han venido haciendo los países es crear una serie de programas que se llaman programas de transferencias condicionadas, sí, esos son programas como por ejemplo el de familias en acción, donde a las familias que cumplen unos ciertos requisitos, el Estado les provee unos subsidios, pero a cambio las familias tienen que comprometerse a cumplir con una serie de cosas, por ejemplo tener los niños matriculados en el sistema educativo. Entonces esas son digamos el tipo de políticas que en materia de desigualdad se utilizan con mayor frecuencia porque son las políticas que están encaminadas precisamente a redistribuir el ingreso, ¿cierto? En el caso de estos otros programas a los que hace referencia Lilian como hambre cero, desayunos escolares, centros de atención al adulto mayor, no sé hasta qué punto tienen ese mismo concepto de transferencia condicionada, yo pensaría que no lo son, ¿sí? Y en ese sentido pues seguramente estos programas sí generarán unos paliativos pero de corto plazo, de muy corto plazo y por eso entonces es necesario que estos programas vengan acompañados de otro tipo de estrategias encaminados precisamente a que las familias generen mayor nivel de ingresos, ¿sí? Entonces digamos que esa es una primera apreciación que tengo frente a estos programas. Hay una crítica que generalmente se hace a este tipo de estrategias y yo creo que para el caso de Ibagué cabe muy bien también ese tipo de análisis y tiene que ver con el seguimiento a estos programas, ¿sí? Porque generalmente los gobiernos pues implementan una serie de estrategias, de proyectos, de políticas, pero el problema central es que no le hacen un seguimiento real a los programas, ¿sí? Entonces a estas alturas por ejemplo nosotros no podemos a ciencia cierta decir en el caso de Ibagué qué impacto han tenido este tipo de programas. También hay una falla grande en la focalización de este tipo de estrategias, ¿sí? A quiénes son los hogares, las personas a las que se les debe dar este tipo de ayudas. Entonces creo que en ese sentido hay que avanzar mucho más, ¿cierto? En la formulación de este tipo de estrategias, de programas encaminados a la reducción de la pobreza y de la desigualdad. La profesora Mónica creo que pone el acento en lo que creo que es lo más importante en estos momentos y es que hay una serie de programas que se están adelantando, yo aquí tengo otra lista, por ejemplo lo de ayudas a microempresarios, lo de los laboratorios microempresariales y lo de los centros de empleo y de emprendimiento. No obstante, digamos el problema que subsiste es que como también se ha reducido el desempleo a nivel nacional, entonces no sabemos si ese impacto de la reducción del desempleo a nivel local es producto de las políticas nacionales o de las políticas locales y no podemos hacer esa desagregación porque no existe, como lo decía bien la profesora Mónica, un seguimiento, una evaluación de esos programas. Digamos, ojalá que este programa lo logre ver la administración local para hacer esa recomendación muy cordial, que empiecen ese proceso de hacer evaluación, es un proceso muy importante a nivel de, porque hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Trabajo, con diferentes autoridades nacionales y hay un gran interés por parte de esas autoridades nacionales para que a nivel local se empiecen a hacer esos seguimientos. En ese sentido, yo creo que algunos de esos programas son positivos, pueden tener un impacto, pero en ese momento no podemos decir tal es el impacto, tanto han contribuido. Podemos decir que la tasa se ha reducido, el desempleo se ha reducido, pero pues no sabemos qué efecto es el que está predominando, si el efecto nacional o el efecto local. Simplemente un último comentario, a raíz de un programa relacionado con el microempresario, con la idea de la generación de empleo a través de la creación de empresa. Entonces, hay mucha bibliografía y mucha literatura al respecto, y creo que lastimosamente se ha ido enfocando, a mi juicio, ese programa hacia la generación de empresas por necesidad que por oportunidad. Y entonces uno observa, como lo decía Lilian, en las cifras de la reducción o no continuidad en la pago de matrícula mercantil, que muchas de esas empresas que se crean tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, obviamente, eso está ligado a que muchas empresas se crean por necesidad, son empresas muy débiles, muy poco estructuradas y que tienen un periodo de vida muy corto. Entonces, puede ser políticas que están bien intencionadas, pero que lastimosamente el impacto es de muy corto plazo. Bueno, para los que nos acompañan en la mesa de hoy, quiero recordarles que ya las personas empezaron a hacer algunas preguntas por la webcam y pues esa es la idea también de esta actividad. Nos preguntan, ¿en Ibagué qué es más alta, la desigualdad o la pobreza? Lo que pasa es que, como mencionamos hace un momento, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Y se miden de manera distinta. Entonces, no podríamos hacer esa comparación. Lo que podemos decir es que la pobreza ha venido disminuyendo, ¿sí? Mientras que la desigualdad se ha mantenido en unos niveles más bien estables. Entonces, realmente lo que se ha visto es que en materia de pobreza, pues hemos tenido unos avances mucho más importantes que lo que ha ocurrido en el caso de desigualdad. Listo. La otra pregunta dice, ante estos niveles de pobreza, desigualdad, ¿qué pasa con los abuelos y niños en la calle? ¿Qué acciones se toman, se han tomado y se tomarán? Bueno, pues aquí lo mencionábamos, de hecho, con una de las preguntas que realizábamos, digamos, listando un poco los programas que tiene la alcaldía, muy también en la línea, digamos, del orden nacional, pues que son programas que son paliativos, digamos, a estas condiciones de las poblaciones vulnerables. Y de hecho, lo mencionaban también aquí los compañeros expertos, pues que son programas que si bien podrían ayudar, digamos, a este tipo de poblaciones a tener, digamos, unas mejores condiciones en términos de los mínimos de bienestar, digamos, cuando analizamos el tema de la pobreza, que pues es el vestuario, la alimentación y demás, eso no está generando efectos claros sobre un fenómeno mucho más amplio que es la desigualdad. Entonces, sí hay, digamos, por parte de la administración local, programas, digamos, que están orientados a este tipo de poblaciones, programas adultos mayores, habitantes de la calle, pero que están orientados únicamente a, digamos, subsanar unas necesidades básicas de estas poblaciones, pero que realmente no están, digamos, orientados a superar unas problemáticas mucho más amplias, digamos, de la población en su conjunto, y es todo el tema de acceso, digamos, real, un mejor acceso y un mayor acceso a otro tipo de bienes y servicios que son necesarios, digamos, para el desarrollo de los individuos. No nos podemos quedar, pues, en el mínimo de que, pues, si nos vestimos y comemos, eso es suficiente. ¿Sí? Hay que, todo el tema de la desigualdad, precisamente, también un poco, cuando se entiende desde una perspectiva mucho más amplia, lo que nos dice es que necesitamos un mayor acceso a otro tipo de escenarios que nos permiten un desarrollo como individuos, digamos, mucho más pleno. El tema, por ejemplo, Mónica, de hecho, lo analizamos también cuando pensábamos en el tema del Foro Urbano Mundial, el tema de la movilidad, por ejemplo, asociada a condiciones de desigualdad, el tema del acceso a la educación, asociada a condiciones de desigualdad, el tema, pues, de las políticas de género. También a la desigualdad. Y, por supuesto, uno de los temas que estamos aquí, como mencionando con mucha fuerza, precisamente, que lo estamos asociando, el tema de las condiciones laborales, también, de los individuos, como una posibilidad de superar, digamos, esas barreras que hay para el acceso a otros bienes y servicios. Entonces, la respuesta, digamos, como para la persona que nos preguntó, es que sí hay programas, digamos, para ese tipo de poblaciones. Sin embargo, pues, lo que estamos intentando aquí es cuestionar o promover, digamos, la idea de que estos programas se deben ampliar, digamos, a superar otro tipo de problemáticas, además, digamos, de las de estos sectores vulnerables, que por supuesto son problemáticas muy sentidas y muy importantes, digamos, para las poblaciones vulnerables. No sé si ustedes tienen alguna otra apreciación frente a la pregunta. Pues, yo le podría agregar que es muy importante mejorar los mecanismos de comunicación por parte de las autoridades locales. Esos programas, digamos, Lilian los menciona, existen, posiblemente hay un interés para que esas poblaciones que a uno como ciudadano, pues, les preocupa ver niños en la calle, los ancianos, pero que pareciera no haber suficiente información sobre, como ciudadano, ¿qué puedo hacer para ayudar a ese tipo de poblaciones? Entonces, sería importante a nivel de autoridades locales como generar mecanismos de comunicación para que nosotros tengamos, ya sea una línea de atención donde podamos registrar a algún niño que está pasando necesidades, un anciano que de pronto está viviendo en la calle y que llegue la atención de forma inmediata para esa persona. Yo creo que es eso lo que pronto la gente observa, que lleva mucho tiempo niños trabajando, personas en la calle, y pues que no hay como un efecto inmediato en las medidas. Entonces, yo creería como una recomendación muy cordial a la administración, mejorar esos sistemas de comunicación. Otra de las preguntas que nos hacen, dice, ¿qué piensa los laboratorios microempresariales? ¿Puede decirse que es una política para disminuir el desempleo en la ciudad? Bueno, pues los laboratorios microempresariales, obviamente, es una política que la administración ha creado con el objetivo de reducir el desempleo. En ese sentido, pues, lo que yo podría decir es que, primero, no hay en estos momentos una evaluación que tengamos nosotros a la mano para decir el impacto que ha generado. Lo que yo podría, y es como reafirmar lo que dije hace poco, y es que muchas de esas actividades o muchos de esos apoyos a los microempresarios son apoyos muy pequeños y son apoyos enfocados fundamentalmente al emprendimiento por necesidad. Es decir, aquella persona que intentó de todas las formas buscar trabajo y que no lo pudo conseguir, entonces montó su empresa. Pero entonces, al montar su empresa, esa persona posiblemente no tiene ni la experticia, no tiene el conocimiento suficiente para darle a su empresa un nivel de estabilidad y que, pues, la periodicidad o el nivel o la tasa de mortalidad de esa empresa es muy alta. Entonces, en un periodo de tiempo muy corto, esa empresa fracasa o la persona destina sus recursos a otro tipo de actividades. Doctor Diego, ¿más o menos cuántas personas en IVA que están como en esa situación? Pues, en esos momentos la cifra, no te la puedo decir. Digamos, más o menos conocemos cuántas, como la cantidad de personas desempleadas, pero como tal, digamos, la cifra para saber cuántas son las personas que están enfocadas al emprendimiento por necesidad, no te lo puedo decir. Lo que te podría decir es que por lo menos más del 95% de las empresas que existen en IVA que son microempresas. Una cifra alta. Sí, altísima, claro. Entonces, lógicamente eso crea, pues, una sociedad o una estructura económica muy dependiente de la pequeña empresa y eso está muy relacionado con lo que decía Lilian al comienzo, pues, los niveles de informalidad son muy altos. Sí. Doctora Mónica, ¿cuáles creen ustedes que han sido la causa de la disminución del desempleo y la pobreza en la ciudad? ¿Cuáles han sido los sectores que más han contribuido a esta disminución, desde su punto de vista? Bueno, yo creo que indiscutiblemente, pues, como estábamos mencionando hace un momento, se han dado una serie de acciones desde el nivel central, desde el gobierno central, este tema de los subsidios, que ha tenido un impacto, por ejemplo, en la reducción de la pobreza, ¿cierto? Entonces, eso ha generado, digamos, que la ciudad, así como el país, venga teniendo ese comportamiento. La reducción en el nivel de desempleo, y creo que ahora Diego, pues, nos puede ampliar un poco más esa información, pues, sí ha venido acompañada de una creación de nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, lo que llama la atención de esa creación de empleo es que no es empleo necesariamente de calidad, es un empleo que está generando, sí, unos ingresos para las familias, pero es un empleo de baja calidad, ¿cierto? Es un empleo que no sabemos hasta qué punto es permanente. Vamos a ver que en varios de los sectores que más se genera empleo aquí en la ciudad es un empleo temporal. Entonces, ese tipo de cosas también hay que analizarlas con cuidado, ¿sí? Generalmente, las administraciones se quedan en el dato del desempleo, ¿sí? Y en el caso de Ibagué ha sido favorable, ha sido importante esa reducción del desempleo, pero hay que ir más allá. Hay que mirar, por ejemplo, en cuánto está la tasa de subempleo en la ciudad, que nos dice mucho de la calidad de desempleo, así como la tasa de informalidad que está alrededor del 60%. Entonces, creo que todas estas cifras, pobreza, desigualdad y desempleo, hay que mirarlas con lupa, hay que mirarlas con bastante detenimiento porque detrás de toda esa información, pues, hay una serie de fenómenos que es importante tener en cuenta. Sí, acá hay una pregunta y recordamos, pues, que estamos haciendo precisamente los cuestionamientos que hacen las personas a través de la webcam. Dice, el alcalde saca pecho que redujo el desempleo en Ibagué, ¿realmente se le puede atribuir a Luis H esa reducción? ¿O es un simple bombo teniendo en cuenta que son temas más macroeconómicos? Ok, bueno, interesante la pregunta. Complementando un poco lo que dice la profesora Mónica, Bueno, digamos, una de las cosas que nosotros habíamos observado, el observatorio trimestralmente saca su informe y tratamos de circularlo por diferentes medios, y lo que hemos nosotros observado es, desde un tiempo hacia atrás, más o menos unos 4 o 5 años, es que Ibagué venía en un proceso de una altísima participación laboral, es decir, más o menos el 67% un poco más de la población económicamente activa, es decir, la población que está buscando trabajo o que está empleada, pues, está presionando al mercado laboral. Nosotros catalogamos a ese indicador como la oferta de fuerza de trabajo. Entonces había una sobre oferta de fuerza de trabajo durante prácticamente toda la década, la primera década del siglo XXI. Aquí empezamos a evidenciar en los últimos estudios que la participación laboral empezó a disminuirse, y eso obviamente sí puede estar asociado a algunas políticas enfocadas desde la administración local, como cuáles, por ejemplo, el retorno de niños a la educación. Entonces, al reducir tú el número de niños que están buscando trabajo y los pones a estudiar, pues, se reduce la presión laboral. Otras medidas, los jóvenes que pronto no tenían oportunidades de ingresar a la educación universitaria. Entonces, todos esos jóvenes que pronto han tenido la oportunidad ahora de entrar a la educación universitaria, lo han podido hacer. Ahora bien, digamos, eso puede tener una explicación por ese lado, pero también, digamos, también tiene una influencia de lo que está sucediendo a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional se han generado algunas medidas enfocadas a reducir los costos laborales, los costos para los empresarios, que también pueden tener una incidencia en el desempleo. Como lo decíamos, no podemos desagregar, porque no existen esos niveles de estudio sobre el impacto. Lo que podemos decir es que si siguen esas políticas enfocadas a reducir la participación laboral, en principio han tenido un impacto positivo en el desempleo. Y pues, mencionando un poco lo que decía la profesora Mónica respecto a la calidad del empleo, nosotros hemos encontrado sí que, a pesar de que, o si bien se ha reducido el desempleo, las tasas de informalidad y las tasas de desempleo todavía siguen siendo muy altas en comparación con el promedio nacional. Entonces, pues, desafortunadamente los empleos que se están creando son empleos enfocados en el sector comercio, que si bien es un sector importante por el valor agregado que ese sector genera, el valor en el PIT, lastimosamente ese sector es un sector muy inestable, muy dinámico, con muy poca estabilidad laboral, con salarios muy bajos. Nosotros, es el sector en esos momentos que tiene el menor salario promedio a nivel local. Y entonces, pues, ese sector es el que está jalonando la ocupación. Lo que podríamos inferir es que, si se mantiene como sector fundamental, si se mantiene como el motor, la locomotora, por decirlo en términos muy conocidos, pues vamos a tener que, en vez de mejorarse las condiciones laborales, lo que se va a hacer es acentuar un poco, digamos, por decirlo de una forma, la precariedad laboral. ¿Se podría decir que parte y parte? ¿Ha ayudado a la administración? ¿Ha ayudado, de pronto, a nivel nacional los programas que se han hecho? La reducción de la participación laboral puede inferir eso.